La estrella china del tenis Peng Shuai mantuvo una videollamada con Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional. El Coy señaló en un comunicado que la deportista explicó que estaba sana y salva, pero que le gustaría que su vida privada fuera respetada, y que prefiere pasar tiempo con sus amigos y familia. Se trata del primer intercambio directo entre la jugadora y algún responsable deportivo de fuera de China desde que su denuncia de abuso sexual fuera censurada. La tenista también apareció en un torneo infantil, según un video y fotos divulgadas en el perfil oficial del Abierto de China en la red social Weibo, equivalente a Twitter en el gigante asiático. La ex número uno del mundo en dobles no se ha manifestado públicamente desde que acusó a principios de noviembre a Zhang Gaoli, un poderoso exdirigente del Partido Comunista Chino 40 años mayor que ella, de haberla obligado a mantener relaciones sexuales. El mensaje estuvo colgado brevemente a comienzos de noviembre en la cuenta oficial de la jugadora en Weibo. Fue la primera denuncia de este tipo que afecta a un miembro del alto mando del Partido Comunista Chino. Tras denuncias internacionales de gobiernos y estrellas del tenis, los medios oficiales chinos han divulgado una oleada de imágenes para indicar que Peng está en buenas condiciones, aunque con ello no se resuelven del todo las dudas sobre su situación personal.